Se llama billetes o piedras. Billetes o piedras. El dueño de una gran empresa se quedó encerrado en su propia oficina y para peor se le corta la luz. Cosa que nunca ocurría. La cerradura digital de la puerta no servía y no podía usar el teléfono, el intercomunicador o la computadora. Como no quería quedarse a dormir en su oficina hasta la mañana siguiente, fue a la ventana y empezó a agretir, a pedir ayuda. Grita, grita, a ver si alguien lo escucha. Pero como estaba en el piso a 28, nadie lo escuchaba. Tenía que hacer algo para llamar la atención de la gente que caminaba por la calle para que uno de ellos lo ayude a salir. Está bien que alguien se dé cuenta que él está ahí encerrado y lo ayude. Ya que era el jefe de la empresa, creía que todos los problemas se solucionaban con dinero. Así que arrojó un billete de 100 dólares a la calle esperando que alguien se voltee a ver de dónde vino ese billete y bueno, y ahí se dé cuenta que él está ahí, necesita ayuda y lo vea. Pero para su decepción, alguien simplemente lo levantó del piso, se lo guardó en la bolsa y siguió caminando. Y el otro se quedó, tiró el billete de 100 dólares, pero nadie se dio cuenta. Probó con otro bichese y con otro más, pero lo mismo, nadie volteó a ver de dónde provenían los billetes. Fue a su caja fuerte, sacó todo el dinero, 17 mil dólares, esperando así que su plan de resultado, todo con tal de no tener que dormir allí. Se ve que era multimillonario, ¿no? Así que arrojó varios billetes a la vez, pero la gente simplemente aprovechaba. La lluvia de dinero sin ni siquiera mirar de dónde venía. Incluso policías se unieron a la colecta de sus ahorros desperdiciados, pero sin voltear para arriba. Al terminarsele el último de los billetes, tuvo que acudir a otro plan. Tomó un par de pequeñas piedras que adornaban su maceta y las arrojó. Inmediatamente la gente lo miró, lo trindaron de terrorista. Rápidamente fue la policía a su oficina para arrestarlo por arrojar piedras a la vía pública. Él solo argumentó en su defensa ¿por qué nadie me vio cuando arrojé los billetes? ¿Por qué solo me vieron cuando arrojé las piedras? Moraleja. A veces a nosotros nos sucede lo mismo que no sea solo cuando Dios nos manda piedras nos acordemos que Él existe, sino que veamos cada día todos los cientos de miles de bienes y bendiciones que Él nos manda para que lo veamos. Y así a meditar cosas buenas sin necesidad de más piedras. Hay dos ejemplos. O piedras o billetes. Te caen billetes, sería como te caen bendiciones. Y te caen piedras como dolor, no algo que duele. Entonces, uno no tiene que levantar la mirada solamente cuando le cae una piedra. Le cayó una bendición. Barujayem, reconoce que viene de Dios, pero no le funcionaba. Tuvo que tirar piedras. Ahí lo vieron. Y ahí todos se dieron cuenta que estaba ahí. Pero bueno, así también. No nos tenemos que dar cuenta de Dios con los problemas. Si no tenemos que volver a Dios cuando las cosas estén bien. Que no sean necesidades que caigan las piedras para que nos percatemos de todo lo que ayer nos da. ¿Está bien? Cuentito, como la aleja.